Como pueden ver ahorita acabamos de encontrar la estrella del canal y es Chevito lo acabamos de encontrar Chevito 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 tenemos una canción Chevito tenemos una canción Ayopar Ayopar Con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto Para todas las mujeres Para todas las mujeres, para todas las chuladas, las muchachas Chevito el Jorgador Joven Chevito Chevito el Jorgador Joven Chevito Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Con mucho amor, con mucho cariño, con respeto Hablando de mujeres y tradiciones Se fueron consumiendo la botella, pidieron que cantara mis canciones y yo canté las dos en González. De pronto te acerco un caballero, su pelo ya ha pintado algunas camas, me dijo le suplico, compañero, que no hable la presencia de la llama. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si algo opinaba diferente, sería porque jamás los traicionaban para lanzar. Un aplauso a la gente. Le dije yo soy uno de los seres que más han soportado los fracasos y siempre me dejaron las mujeres llorando con el alma hecha perazo. No, nunca le reflojo mi querida, se tiene que sufrir cuando se ama, la sola más hermosa de mi vida, las he pasado a un lado de esa muñequita. ¡Gracias! 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 ¡Qué valor! Hasta luego.